a con las niñas y amigos bienvenidos a nos traigo un video de sugerencia de botanas que ya hemos enseñado a hacer aquí en tu canal de cabaguna manualidades entonces por favor vas a dar fiesta ya sea en tu casa en tu oficina te quieres lucir con algo rápido pero que al mismo tiempo esté muy rico y que aunque es botana es saludable porque le vamos a poner un montón de verdura y va a quedar delicioso no te pierdas este video recuerda aquí en las pantallas están apareciendo los links que te van a llevar directamente a los videos y si estás desde un dispositivo móvil puedes verificarlo desde la cajita de información para que puedas ir a dichos videos te van a encantar son deliciosos bueno el primero esta foto es de los tostilocos que te van a encantar lo puedes hacer con tostitos lo puedes hacer con doritos o con la botana que te guste te enseño como prepararlo digo yo sé que en la foto a lo mejor no se ve tan rico pero créeme ya que te lo estás comiendo es una delicia también nos enseñe como hacer este chicharrón loco que también está preparado con un poco de verdura cacahuates etcétera creeme es una delicia obviamente como preparar y como dejar una preciosa charola botanera en la que te puedas lucir y como si te fijas es una charola ahora si que bastante light porque tiene sus limones jicama zanahoria pepino ya sea pepino rallado o en rebanaditas y ya obviamente para que cada quien se sirva su verdura un poco de dulcecitos o de cacahuates enchiladitos para que aparte tu botana lleve ese crunch delicioso también nos enseñe a preparar el pepino loco que se hace directamente sobre del pepino y puedes irlo mordiendo acuérdate por ejemplo aquí en la foto está con todicáscara porque la cáscara si la lavas bien también es una fuente tremenda de vitaminas minerales y fibra aparte de que la cáscara del pepino si sabe bien no te preocupes no es como la cáscara de la papaya o de otras frutas o verduras que si sabe horrenda la verdad esta sabe muy rico y este pepino queda delicioso tu la puedes decorar de distintas maneras aquí en México bueno a todo le ponemos un poquito de chile y de limón pero tu lo podrías hacer omitiendo el chile poniéndole tal vez un poquito de azúcar tal vez poniéndole nada más sal y limón etcétera te va a encantar y también ya nos preparé a hacer estos vasitos de jitomate que quedan ¡ay! deliciosos si te fijas la boquilla del jitomate está escarchadita lleva su cebollita lleva botana esta la puedes hacer así el jitomate relleno nada más de botanita o incluso puedes ocupar el jitomate que ya también en otro video nos enseñe de tipo vasito para rellenarlo ya sea de refrescos y es para niños o por ejemplo con clamato preparado cerveza vodka o la bebida que tu quieras y va a quedar delicioso y aparte te vas a lucir un montón porque es un vaso súper original y obvio comestible entonces espero que estos videos te estén gustando todo para tus fiestas para que te luzcas desde con el postre, la botana, las bebidas y todas puras cosas sencillas y súper económicas para que no gastes de más pero sin embargo quedes como la mejor anfitriona les mando un enorme beso, linda tarde, bye hoy les estoy ofreciendo taroterapias ¿qué son las taroterapias Vane? mira por lo general una lectura de tarot nada más te avisa tienes este problema tienes esta circunstancia energética o esta enfermedad o esta asalación o esta complicación, etc. y no te dan más remedios y los remedios, los rituales y todo eso te los darían aparte y obviamente cada uno con un costo exorbitante o incluso te van a salir con que tienes tal situación y para que yo te la resuelva o para que yo te encienda la veladora son otros mil ocho mil más y te sacan ahí horrible dinero una taroterapia integral te maneja desde la lectura del tarot conforme se va dando la lectura los rituales, las armonizaciones y los hechizos que vayas necesitando como siempre se los digo en este canal todo es de magia blanca es decir, todo es para tu bien, para tu salud para recobrar tu matrimonio para recobrar la salud, la abundancia todo para bien tuyo y de las personas que estés preguntando durante tu taroterapia todo englobado en el mismo costo y enseñándote para que tú lo hagas a partir de septiembre costo preferencial 30 dólares o 300 pesos mexicanos como vemos de todas formas es un costo súper accesible verdaderamente sigue siendo un precio preferencial para ustedes porque quiero que sin importar la situación en la que estés o en donde estés puedas y te alcance para tener tu taroterapia y accesar a esta ayuda que les estamos brindando con todo amor y accesar a esta ayuda